Hoy es lunes 8 de enero del 2024. En este primer video del año vamos a revisar lo que ha estado pasando con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides que ha reaparecido en un video y con el Congreso que sigue haciendo todo lo posible para salvarla. Pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok, arroba de erodecurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal con sus terribles yapes y plines. Les presento a Boquitas Perú, una empresa dedicada a la venta de plantas carnívoras. Sí, oíste bien, plantas carnívoras, las que van a eliminar los mosquitos de tu casa. Si quieres sorprender a esta persona especial por Navidad, su cumpleaños, aniversario, cualquier evento, regala Boquitas como opción original y diferente. Boquitas hace envíos a nivel nacional, te incluyen un manual de cuidado y una partida de nacimiento para que le pongas un nombre a tu mascota vegetal. Recuerda decir que vienes de parte del diario de Curwen para que te den un detalle especial. Síguelos en Instagram como Boquitas Perú, en su web como boquitasperu.com o al teléfono 994-8256. Ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a revisar es lo que está pasando con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el mismo que acaba de cumplir su primer año de gestión. Como hemos visto varias veces en este pequeño y humilde programa, en las elecciones regionales y municipales del 2022, el entonces candidato de Renovación Popular prometió un montón de cosas. Anulación de peajes, estaciones de tren, tranvía universitario, teleféricos en Lima Norte, 12.000 cámaras de vigilancia, tanques de agua en los cerros y un larguísimo etc. Sin embargo, la promesa más emblemática fue la compra de 10.000 motos con GPS para luchar contra la inseguridad ciudadana. Al principio prometió 20.000 motos en seis meses, pero esa es otra historia. Desde el primer día, los expertos advirtieron que la promesa era inviable, primero porque iba a costar demasiado, segundo porque no hay personal policial y tercero porque el solo hecho de comprar motos no soluciona nada. Se necesita de una estrategia que tiene que ser elaborada no por la municipalidad, sino por el Ministerio del Interior. La respuesta del entonces candidato fue ningunear a los expertos, aunque luego dijo que mejor las iba a alquilar y después volvió a cambiar de opinión y dijo que no, que de todas maneras las iba a comprar. El 27 de diciembre del año pasado, cuando seguía siendo cuestionado por no haber comprado ni una sola moto, el alcalde de Lima lideró una presentación de una supuesta rendición de cuentas y dijo que, sin ser su competencia, es decir, a pesar de que no forma parte de sus responsabilidades, la Municipalidad de Lima ya había comprado 4.000 de las 10.000 motos que prometió. Sin embargo, todo era mentira. Como señala este informe de la República, el 15 de diciembre, unas dos semanas antes de la supuesta rendición de cuentas de López Aliaga, la jefa de la Oficina de Logística de la Municipalidad de Lima, María Salas, declaró la pérdida automática de la Buena Pro para la compra de 4.000 motos que había ganado el consorcio Suki Motor Casa Concesionaria debido a que no pudieron levantar una serie de observaciones. Además, el 21 de diciembre, la UNOPS, la Oficina de Naciones Unidas que ayuda a los gobiernos a hacer compras sin corrupción, inició un nuevo proceso de adquisición que recibirá ofertas hasta el 15 de enero. En pocas palabras, escucha bien esta parte, hasta el día de hoy, con más de un año de gestión, la Municipalidad de Lima no ha comprado ni una sola moto y el alcalde Rafael López Aliaga mintió en su rendición de cuentas porque para entonces el proceso ya se había caído. Para que tengan una idea de lo convencido que está el alcalde de no haber cometido ni un solo error en su gestión, el 4 de enero, cuando una periodista le preguntó si podría ser un mea culpa por no haber cumplido con sus promesas, el alcalde dijo exactamente lo siguiente. Las motos, como acabo de decir, UNOPS está encargado de entregarnos 4.000 motos en este año. O sea, en este año estamos siguiendo un proceso que es anticorrupción. Dese cuenta que en Lima tenemos en total 500 motos para toda la Policía Nacional, 500 motos para todo Lima. El hecho de tener 4.000 motos en este año, siguiendo un proceso que es Naciones Unidas anticorrupción, ¿no? Este no hay ninguna culpa que hacer. Como le digo, UNOPS nos ha informado que en este periodo, primer semestre, estamos contando con 4.000 motos compradas. Ahí nuevamente fue el dilema de rentar o comprar. Estamos comprándola porque nos sale mucho más barato comprar. Entonces, digo, mea culpa, ¿no? Creo que es un gran año, 2023. Hemos hecho un ahorro importante que nos ha permitido alimentar a la gente más vulnerable de Lima, nuestras hermanas de Ollitas Comunes, 80 millones de soles, y tener una emisión que ustedes no han informado, pues, que sería mea culpa también de la prensa por no informar. Como acabamos de escuchar, para López Aliaga el haber fracasado por enésima vez en la compra de las motos y el haber mentido públicamente en su rendición de cuentas no se compara al gravísimo hecho de que los medios no hayan informado como él quisiera. Según López Aliaga, son los medios los que deberían hacerme a culpa y no él. Este es solo uno de los cuestionamientos más recientes contra la Municipalidad de Lima. El 27 de diciembre, Infobae reveló que la gestión de López Aliaga gastó exactamente 74.250 soles en nada menos que un árbol de Navidad. Este gasto llama la atención, primero, porque no se entiende cómo es que un alcalde que no se cansa de decir que encontró quebrada la municipalidad, gaste tanto dinero en un adorno, segundo, porque se supone que estamos en recesión, y tercero, porque es el enésimo gasto innecesario de esta gestión. Como bien recuerda el informe, y como hemos visto en este pequeño y humilde programa, en su primer año, la gestión de Renovación Popular ha gastado más de 108.000 soles en coffee breaks, es decir, en cafecitos, sanguchitos y quequitos, más de 380.000 soles en consultorías, esas que, según López Aliaga, solo favorecen a los caviares mantenidos por el Estado, más de 39.000 soles en los ejemplares de un libro escrito por el conductor de Willacks, Humberto Ortiz, y más de 15.000 soles en la condecoración de dos activistas extranjeros de la extrema derecha, Agustín Laje y Eduardo Berástegui. A este listado tenemos que agregar el gasto de casi 4 millones de soles en nada menos que teléfonos para los funcionarios de la municipalidad. Como señala este informe de la República, elaborado por la periodista Diana de Kurt, la gestión de López Aliaga ha gastado exactamente 3.979.000 soles en un contrato con Entel Perú por el servicio de telefonía móvil con plan de datos móviles y red ilimitada para 1.181 líneas con equipos incluidos. Finalmente, además de las motos fantasma y los gastos exorbitantes, el alcalde de Lima viene siendo cuestionado por aprobar una ordenanza que va a retrasar las obras de la estación central de la línea 2 del metro de Lima por convertir los parques zonales en clubes metropolitanos. Según el propio alcalde, la adquisición de la tarjeta de membresía llamada Club Bet es opcional y en el futuro se convertirá en una tarjeta Visa o Mastercard y por querer endeudar por 4.000 millones de soles en 20 años a la Municipalidad de Lima para construir 60 puentes metálicos y pasos elevados para vehículos. Se ha explicado hasta el cansancio que este tipo de obras no descongestiona el tráfico vehicular, pero el alcalde insiste. ¿Cómo será de mala la gestión de López Aliaga que, más allá de las encuestas que le dan un 64% de desaprobación, el 3 de enero Correo, un diario que no se caracteriza por su oposición a su gestión, publicó la portada que estás viendo en pantalla. En deuda con Lima, alcalde capitalino aún no compra ninguna de las 10.000 motos para la seguridad ciudadana, no eliminó los peajes de rutas de Lima y tampoco ha facilitado el acceso de agua en cerros de los conos a través de motobombas, entre otras promesas. Por todo lo que hemos escuchado es que algunos colectivos ya empezaron a organizarse para solicitar la revocatoria del alcalde de Lima. Para lograrlo, lo primero que tienen que hacer es esperar hasta junio de este año. Recién entonces se podrá comprar el kit electoral en la OMP. Ahora que ya sabemos lo que está pasando con el alcalde López Aliaga, pasemos a revisar las noticias de la exfiscal de la nación Patricia Benavides y su congreso. Como vimos en su momento, Benavides fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia por liderar una presunta organización criminal conformada no solo por sus tres asesores más cercanos, sino también por los fiscales Marco Guamán y Ricardo Dulanto, los asesores apristas en la sombra José Aullón y Hernán Garrido Leca y el todavía jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Gerí. El 5 de enero, los medios informaron que Benavides cambió a uno de sus abogados por Cristian Salas, ex procurador anticorrupción conocido no solo por haber participado como conferencista en la Escuela Naranja de Fuerza Popular, sino también por haber defendido a este partido cuando la Fiscalía pidió la suspensión temporal de sus actividades por el caso Cocteles. El 30 de noviembre del 2020, la mismísima Keiko Fujimori anunció su contratación de la siguiente manera, abro comillas, el abogado Cristian Salas se incorpora a la defensa legal de Fuerza Popular, él estará a cargo de la sustentación de nuestra posición contra el arbitrario pedido de suspensión hecho por el Ministerio Público. Después de cambiar de abogado, Benavides apareció en un nuevo video para exigirle a la Junta Nacional de Justicia que la investigue. Vamos a escuchar un fragmento y después lo comentamos. Ha transcurrido más de un mes desde que me iniciaron el llamado procedimiento disciplinario inmediato y casi un mes de la abusiva suspensión de todos mis cargos. Pero, ciudadanos, háganse ustedes mismos la siguiente pregunta. Hasta el momento, ¿qué actos de investigación ha realizado la Junta Nacional de Justicia? Ninguno. Ni un solo testigo. Solo documentos que seguramente o quizás le estén entregando los fiscales a cargo de la señora Marita Barreto. Si esto fuese verdad, sería gravísimo porque son documentos obtenidos sin la mínima garantía de contradicción o defensa. ¿Acaso se busca mi destitución con documentos procesales obtenidos en secreto? Ese es el estado de derecho que dice defender la Junta Nacional de Justicia y algunos sectores que aplauden cuando se acribuían los derechos de Patricia Benavides. Desde aquí, yo digo, basta. Basta de una persecución y cacería política. Jamás en mis 28 años de carrera he pisoteado los derechos fundamentales de ninguna persona. Por ello, aún como fiscal suprema y sobre todo como ciudadana peruana, exijo a la Junta Nacional de Justicia respeto al debido proceso y exijo que se me inicie las investigaciones que correspondan para hacer uso de mi derecho de defensa, lo que hasta el día de hoy no ha ocurrido. No me corro a ninguna investigación porque sé que la verdad saldrá a la luz. Como acabamos de escuchar, Benavides insiste en que no hay pruebas en su contra y minimiza las confesiones de los colaboradores eficaces, que no son pocas, pero aún así le exige a la Junta que inicie con su investigación porque según ella no se corre de ninguna. Lo que Benavides olvidó decir en su mensaje es que su defensa ha presentado tres demandas de amparo y dos medidas cautelares para anular el proceso disciplinario, es decir, para que no la investiguen, pero todas han sido declaradas inadmisibles. En el Congreso, las bancadas que quieren salvar a Benavides como Renovación Popular y Avanza País están tratando de convocar a un pleno extraordinario para debatir una moción que remueva a toda la Junta Nacional de Justicia. El día de ayer, domingo 7 de enero, el congresista Jorge Montoya aseguró que ya tienen 60 firmas y consenso para remover a la Junta, sin embargo, debido al pacto del gobierno de Boluarte con el fujimorismo para mantener a la Junta y deshacerse de su enemiga Patricia Benavides, es muy difícil, al menos por ahora, que el Congreso consiga todo lo que necesita para salvarla. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunda la información, comparte el video.